Muy bien, ya estamos acá con Jaime Chincha y mi querido Santiago. ¿Cantamos? Canta con papá. A ver. Atravieso la pampa, en medio de esta ciudad. Ya, escuchamos a papá. Ahí está. Mi Buenos Aires querido, ya me cansé de la alta suciedad. Sweet home Buenos Aires, donde el cielo es tan gris. Siempre gris, ¿no te acuerdas? Sweet home Buenos Aires, condenado país. Ahí. Ay, no, vamos, nos dejó con la miel en los labios. O sea, esta es la canción que pusiste para editar. No, esta canción es la que cantamos. Sí, en la casa. En la casa, en el sillón, ¿no? ¿Sí o no? A ver, por favor, cuéntame, cuéntame. ¿Sí? Ahí la cantan. Sí. ¿Y qué juegan juntos? ¿Qué juegan? ¿Fútbol? ¿Qué ven? ¿Qué hacen juntos? ¿Qué haces tú con tu papito? Muchas cosas. Ah, muy bien. Es lo máximo, ¿verdad? Juegan con el iPad también, ¿no? Juegan con el iPad también. ¿Y tú agarras las cosas de tu papá? No, ¿sí? Cuando me dice que me preste su iPad o su teléfono. ¿Te lo presta? Ah, te lo presta. Claro. No, además, él sabe que me lo tiene que pedir antes. Claro. Es un niño muy educado. Sí. ¿Tú le pides a tu papá? ¿No? Sí. Es lo máximo. Jaime, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por compartir lo más lindo. Bueno, uno de los más lindos que tienes es tus hijos. Uno de mis tesoros. Uno de mis tesoros. No, de tus tesoros, exactamente. Gracias a la mami que nos ayudó. No quería salir bandida, bandida. No importa, pero sí. La verdad que sabemos que es una súper compañera, te cuida muchísimo. Hacen una linda pareja y una linda familia. Es el amor de mi vida. Qué bueno. Gracias a la producción porque han hecho un trabajo extraordinario de investigación. Han encontrado los videos que yo estaba buscando hace años. Yo creo que todas nuestras familias que nos siguen quieren conocer a Jaime de otra forma. Y es lindo. Espero que algo... Ay, mira. Lore, el señor Pancho Arena estuvo haciendo este perrito para... Te manda el señor Pancho Arena. Te lo manda el señor Pancho Arena. Y esto para Jaime. Ay, mira. Pero esto es falso nomás porque es con la dieta. Ya, ya está bien. No, que se lo coman. Pero se lo doy a él, pues. Claro, claro. Entonces, más bien Vilma, Vilma, Vilma. ¿Cómo se llama? Envuelve los jamones de pavo. Para llevar, por favor. Para llevar esto. Para llevar, para llevar. Para Jaime, mola dieta. No, pero jamás, jamás. Déjame uno que sea, pues, para llevar. Ay, ya tengo jamás. Medio, ya, un corto. Bueno, ahora sí, agradecemos a Chocolatería Pilar Instrumentos Villa Alta por la guitarra que es tuya. De verdad, por supuesto. Es tuya. Un aplauso para Jaime Chincha. Tengo otra ahora. Encantador, de verdad, Jaime. Me encantó. Y yo no me pierdo, verdad, el noticiero porque me gusta que los noticieros, de verdad, informen. Yo creo que ustedes comentan de una manera equilibrada, ¿no? Como debe ser. Gracias. Y la verdad es que Panamericana está cada día creciendo más, señores. Estamos creciendo, estamos creciendo. De verdad, ya saben que a partir del otro lunes, ¿no? Sí. Y tenemos a partir del lunes el noticiero del mediodía. 24 horas mediodía. Espectacular. Con Mario Saldaña y Heidi Grossman. Y Verónica Holmes en los espectáculos. Exactamente. Está buenísimo. Así que, bueno, nos despedimos. Yo te dejo acá para que sigan tomando desayuno. A ver, a ver. Uy, qué bien le das de comer a tu hijo. Sí, para que veas bien alimentado, ¿no? Ahí estamos, listos, agradeciendo a Polinario Eventos por el rico desayuno, 999-08-3667. Me voy a ir ahí a hablar ya con mi doctor. Nos vemos, Jaime. Gracias. Ha sido un placer. Un placer.